Estamos con Juanse, vamos a hablar de su último disco, Papo por Juanse. ¿Cómo estás, Juanse? Buenas tardes. Gracias por haber venido. No, a vos. Gracias por invitarme. Estábamos hablando de Papo y vos me decías que no querías mucha gente, pero que a vos te querías. O por lo menos en una época te quiso... Me quiso durante un breve tiempo. ¿Qué te hará pensando de vos? Era un tipo con mucho feeling para el sentimiento. O sea, se llevaba mal con sus propios sentimientos, pero en el fondo era muy hasta infantil, se diría, su actitud frente al prójimo. Su interior, digamos, su verdadero ser, era mucho más exigente. Yo creo que también de alguna manera se cubrió de ese aspecto duro para no evidenciar la gran exigencia que tenía permanente. O sea, como estaba acostumbrado a desencantarse, entonces se transformaba en una especie así de post-adolescente prematuro. Pero, ¿no era un tipo duro? Lo que pasa es que tenía aspecto. Era muy grande de tamaño. No, no, no. Y tenía aspecto de... O sea, hay que separar la realidad de lo que también fue parte de la realidad, del tipo durísimo. Yo no voy a relatar ahora las experiencias, pero hemos llegado a extremos de temer por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, claro, iba al fondo de la situación. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿La llevaba al límite? Al límite, claro. Aparte iba armado, así que no había ningún inconveniente. ¿Iba calzado? Sí, sí. ¿Siempre? Le gustaba. La guantera del auto, no siempre. ¿Y lo usaba? Bueno, sí, sí, sí. No era un chiste. Lo que pasa es que estamos hablando de otra época, ¿no? Claro. Yo era chico. ¿Qué edad tenías vos cuando lo conociste? 12 años. 12 años. ¿Lo conociste familiarmente? Claro, porque fue una casualidad de la vida. Un tío mío se puso de novio con una señora y esa señora tenía una hija y la hija salía con él. ¿Quiere decir que tu tío salía con la suegra de Papo? No, no. No vamos a hablar sobre los prontuarios ni los antecedentes. Sí. Pero era una relación, va. Sí. Y entonces, bueno, ahí me contaron que esa sombra que vi aquella tarde, después, un poco tiempo después, no muchos años después, cinco o seis años después, lo conocí a través de Berugo Carámbula, porque con Gabriel tocábamos lo que fue el principio de ratones, la primera formación. Y bueno, alternábamos los ensayos en lo de Pablo Memi y lo de Gabriel. Berugo venía del estudio y nosotros veíamos todo lo que pasaba, pues, Gabriel Acher, Rada, María Creusa, una enorme cantidad, todo el elenco de lo que fue Telecataplume. Gran músico Berugo, ¿no? Y además humorista. Bueno, siempre cuento, lo conté hoy hace un rato. Él llegaba de ATC y la casa era una casa muy antigua, de un solo piso, muy hermosa, muy simple, pero muy, 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 muy hogareña, digamos, para estar a la tarde, sobre todo en verano, se abrían las ventanas y nosotros quedábamos en el living charlando y después, con el crepúsculo, llegaba Berugo del estudio extenuado, parecía un muñeco de torta, ya lo había maquillado 20 millones de veces, pues no paraba, era su momento muy alto de trabajo, claro, pero no encerraba, el cual se metía en el cuarto y nosotros nos quedábamos hablando con el cuarto de Gabriel y de golpe se tocaba todo el concierto de Aranjuez completo, que duraba bastante, pero lo tocaba todo. La forma de... Un guitarrista... De volver a la tierra. Increíble, o por ahí en un asado, todos contando alguna anécdota o haciendo alguna broma sobre tal o cual asunto, Berugo se acababa... Los asados se hacían en el garage de la casa y ahí había un montón de herramientas del antiguo dueño o del dueño, porque no sé si se alquilaba. Claro. Y Berugo agarraba y agarraba un... Descolgaba un serrucho y se lo ponía acá y tocaba todos los temas de Luis Armstrong con el serrucho, golpeaba con unas pompones que tenía un gran músico. ¿Y Papo era amigo de... No me los imagino juntos? No, no. Me parecen dos tipos muy distintos. No, lo que pasa es que se cruzaron en algún momento y Gabriel, al verlo, que se enterase que Berugo había entrado en contacto con él, lo volvieron loco para que lo invite a la casa porque éramos... Nosotros éramos chicos y aparte nos atraía muchísimo saber que teníamos posibilidades de conocerlo. Y bueno, de hecho ocurrió así porque lo conocimos y empezamos a ir a la casa. A la casa de Papo. Claro. Entonces íbamos a la casa ahí en Artigas, en Floresta y bueno, él no soportaba y tipo llegábamos tres, cuatro de la tarde y nos hacía pasen, qué sé yo y nos quedábamos ahí hasta que llegaba el manager, lo pasaba a buscar para salir y él se transformaba, se iba cambiando de a poco, viste, iba creciendo un monstruo de cuero hasta que nos decían bueno, me tengo que ir y se iba y salía y nosotros no volvíamos a casa. Claro. Pero después empezó a a venir a zapar Sarcos tenía una banda que se llamaba Oxido, Sarcos es un integrante de ratones que tenía una banda que se llamaba Oxido y a la cual Papo de vez en cuando agarraba su tenía un Chevrolet de 56, 57 entonces venía y zapaba un rato y se metía en el otro y se iba. Fue muy muy barrial el encuentro. Pero se influyó artísticamente. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. La parte rítmica y la parte nosotros lo que pasó con nosotros fue que igual que con Spinetta nosotros entendíamos que Papo no era solamente un gran guitarrista era un gran compositor y un gran poeta un poeta del suburbio ¿no? Igual que Javier Martínez y muchos otros y bueno la influencia directa lo anterior nuestro era todo en inglés Stones Smokers Lo que pasa es que Papo estaba un poco en el límite de lo que era el rock argentino ¿no? Sí, Papo fue el primer músico que salió y fue directo a la raíz o sea fue a Londres se hizo amigo de todos los músicos allá y después viajó a Estados Unidos su interés era estar en eso por eso viene esa gran nebulosa sobre su etapa en Papo Blues que si bien es conocida desde el punto de vista digamos de la persona que es experto o adicto al rock y al blues no es popularmente tan conocida como cuando comenzó a estar en Riff claro Riff era más Riff fue mucho más masivo ¿y la idea del disco cómo la idea siempre estuvo yo bueno después con el tiempo él empezamos a conocernos él se desanimó mucho en la década del 90 y ¿se desanimó? sí dejó de tocar se retiró ¿y ustedes estaban en su auge? nosotros estábamos empezando a expandirnos bastante y nos llegó el momento de hacer nuestro estadio porque en Argentina era como un mecanismo uno crecía claro llegó nuestro Vélez Arfiel y cuando estábamos empezando a organizarlo la organización del rock and pop nos contacta y nos dice que está la posibilidad de que compartamos como parte del rock and pop festival la noche nuestra con Keith Richard entonces ni lo dudamos un segundo entonces esa fecha bueno el día de la prueba sonido lo pasé a buscar y estaba arreglando un auto le dije vení cambiate que nos vamos vamos a tocar con Keith Richard y se desapareció y a los 15 segundos apareció cambiado vestido donde vamos se puso unos cueros y nos fuimos al estadio y bueno cuando salió realmente fue impresionante porque no no se podía ir yo no quería que se fuera él tampoco se quería ir y se vi fue una vibración muy fuerte y hubo un encuentro ahí con Richard no bueno si si yo ya estaba en el hotel en Sheraton con Keith entonces a la noche dimos un show con Expensive Winners en el Roxy de Capital y bueno ahí participamos con Steve Jordan los músicos Iván Iván Deville Charlie Rayton bueno te imaginas que la sorpresa de ver mutuamente nos fuimos fuimos agarrando mucha onda porque claro el rock and roll es uno solo no tiene hay un diálogo común si si aparte es automático que auto reconoces enseguida te va reflejado entonces sobre todo de un músico como Steve Jordan que es un baterista muy avesado y entonces hicimos una muy buena conexión que sirvió de apertura para que los Stones vinieran por primera vez a la Argentina poco después ¿no? en el 95 95 más o menos y ahí ustedes fueron teloneros también sí ahí fuimos de gira con ellos ¿cuántos conciertos? seis shows impresionante sí ustedes eran un poco los Stones argentinos en aquel momento sí en realidad nosotros ¿ustedes buscaban eso? no ¿o era la etiqueta que les pusieron? nosotros escuchábamos mucho obviamente porque los Stones son la mejor banda de rock and roll que hubo y que hay es lógico es como decir no me gusta Chuck Berry pero hago rock and roll o sea es una locura está bien pero ustedes tienen una estética tienen un sonido nosotros estábamos más pegados a la onda de los New York Dolls a los X-Pistols a Pescado Rabioso era Papo era más Manal eran cosas que ya inclusive los gatos también un poco pero esas eran nuestras influencias en castellano Papo Blues y Pescado bueno y se van a cumplir 10 años de la muerte de Papo que te parece que pensaría del disco estaría enojado porque no 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 pudo no pudo tocar le hubiera gustado tocar lo que me hace bien al espíritu y al al cuerpo a generar toda mi armonía es saber que es un disco donde él aparece aparece su su arte digamos ¿y cómo lograste eso? lo logré porque tuve una excelente manifestación de colaboración ejecutiva desde la compañía de Pelo Music y con Portuguesa Silva que es un técnico histórico que inclusive grabó las versiones originales de muchas de las canciones se logra se logra porque el objetivo era obviamente mostrar a Papo en su como te decía antes cuando te dije que era católico en su universalidad porque no era solamente un gran guitarrista era un gran compositor y un gran poeta yo estuve escuchando el disco y el disco es muy fiel a su estilo digamos no son versiones de temas de Papo no yo grabé mucho con él trabajé mucho yo lo produje los discos últimos digamos donde más compenetración tuvimos MTV Amplaco en Ratones muchos discos en vivo muchos discos solistas Papo de Amigos Blue Local siempre juntos digamos entonces eso me hizo comprender y él me enseñó mucho a ubicar el equipo en el lugar adecuado cómo hacer que la guitarra tenga ese efecto sin ningún tipo de pedal de nada de trucos de nada o sea nosotros cuando grabábamos con él íbamos directo al Marshall a ecualizarlo de una manera que hace que suene distinto pero cada vez uno reconozca ahí la verdadera esencia del rock and roll y en este ese sonido está reflejado en el disco yo creo estimo que sí muchas muchas parte del público también lo amerita obviamente no le puede gustar a todo el mundo porque claro lo importante es que no es un tributo no tiene el sonido que tiene muchos discos actuales medio lavado medio post producido en exceso yo creo que en esta zona del continente lo único que se lava es dinero o sea básicamente no rock and roll no lo puedes lavar claro o sea tiene su máxima expresión en contenidos y esa obra maestra que es la introducción del sucio y desprolijo ¿no? que ya esa sintaxis parece Bach directamente ¿no? bueno la colaboración de Christian Cary está Christian Cary claro de la Triple Nelson que hace un sonido increíble sí, sí, sí bueno artistas que uno no elige porque están yo te iba a preguntar o de moda o no, no, no me lo proponen yo lo lo escuché no me hizo falta profundizar mucho porque salta a la vista de la excelencia en la ejecución de sobre todo en los temas de la banda Triple Nelson es una banda muy sólida de lo musical está Christian está Gabriel Carambula que ¿hacía mucho que no tocabas con él? no, no nosotros siempre no, está bien informalmente pero formalmente no siempre porque ya desde mi etapa solista prácticamente siempre estuvo con Gabriel sí claro está Andrés Calamaro sí está Peteco Carabajal ese es un tema increíble es de Manal pero era el tema que más le gustaba a Papu trabajando en el ferrocarril y una casa con diez pinos espectaculares las dos versiones están muy buenas y está tu hijo está mi hijo sí, sí es un solo increíble en Pájaro Metálico Dallant tiene una carrera muy sólida en su primer disco ya tuvo la Armada Cósmica la Armada Cósmica ¿cómo lo escuchás y qué pensás? nada es un guitarrista superior ¿qué edad tiene? 21 21 lo que pasa es que toca a los 6 años y escuchó mucho rock and roll tiene 21 años te das cuenta que nosotros escuchábamos a los ratones y él no había nacido y ahora me decís que tiene 21 años estamos viejos todos yo creo que es gracias a Dios o sea para poder darle un poco de onda a todo ese desprestigio que acompaña siempre la madurez no tiene nada que ver yo realmente me compadezco de los jóvenes que tienen que atravesar su adolescencia en esta etapa del planeta ¿era mejor de los 90? siempre dicen que fue mejor pero yo creo que como decía Espineta mañana es mejor más que mañana hoy ¿no? yo al día le alcanza con sus con sus disgustos para los disgustos se alcanza un día es eterno y eso es lo que nos fijamos bueno hoy nos posibilitó de hecho poder transmitir la idea de de cómo qué es lo que contiene este resultado final que si no hubiera sido por el hoy no no se hubiera podido construir estábamos charlando antes de salir al aire vos me decías que me decías yo soy católico no sé por qué salió el tema por la universalidad la universalidad sí y yo te decía católico apostólico romano apostólico romano sí total sí ¿de dónde te viene eso? ¿siempre lo tuviste? de chico pero yo tuve una conversión muy grande hace tres o cuatro años y después me fui enterando de que toda mi familia mi abuelo donó todos sus bienes y un antecedente es mi bisabuelo es el que trajo a Sudamérica la imagen de Jesús misericordioso de Europa en el año 42 Robustiano Ponce León y bueno hay que buscarle yo tampoco no busco explicación simplemente lo ejerzo y doy mi testimonio porque uno dice bueno este se volvió loco y está en un trance místico que a veces a los roqueros se lo señala no yo vi testimonio y bueno y yo creo en la muerte y la resurrección de Cristo y los presos con total libertad porque para mí es es un un dato esencial para nuestra vida en base a eso desarrollo mi vida normalmente como cualquier gusano humano que anda por por el planeta pululando bueno el disco lo está presentando acá en Montevideo lo vas a presentar en vivo en Buenos Aires si el 10 de abril tocamos en el Opera Alliance con los invitados pero además como inicio de una carrera digamos un poco maratónica en relación a que el disco sale en febrero en España también acá en Argentina y en Uruguay sale en formato de vinilo ya están todos los sistemas de difusión digamos para poder entrar y aceptarlo no se puede bajar que eso es una ventaja y por otro lado la banda está muy consolidada Gaby Pérez en batería Ponche en bajo Ernie Salas en guitarra hemos logrado alcanzar un estado en el cual lo hacemos realmente porque es muy agradable escuchar a Papo mientras eso cuando uno era chico que escuchaba música y hacía que tocaba ¿no? claro bueno nos sentimos así cuando lo tocamos parece que estuviéramos escuchando el disco y nosotros tocando encima es muy lindo Juanse gracias por haber venido no gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias hacemos una pausa chau chau chau